los ecuatorianos deberán elegir a su nuevo presidente de la república el domingo once de abril en una segunda vuelta electoral los resultados alcanzados en los comicios celebrados este día domingo dieron el triunfo al candidato de izquierda Andrés Arauz quien es auspiciado por el expresidente de la república Rafael Correa en el segundo puesto en la actualidad esto se lo disputa entre el representante del movimiento indígena Yacu Pérez y el empresario de derecha Guillermo Lazo procesado el noventa y siete coma cincuenta y seis por ciento de las actas hasta la mañana de este día lunes Arauz alcanzó el treinta y dos coma veinte por ciento Pérez se ubica con el diecinueve coma ochenta por ciento y Lazo con el diecinueve coma sesenta por ciento otra de las sorpresas de la jornada de este día domingo fue lo que alcanzó el candidato de la izquierda democrática Javier Herbas muchísima atención esto representa el dieciséis coma cero dos por ciento se anticipan horas muy complejas al empezar la semana ya que de eso dependerá el paso a la segunda vuelta y aproximadamente un tres por ciento de actas por procesar y seguramente eso será motivo de disputas políticas en las siguientes horas en un principio la noche de ayer se habló de una casi segura segunda vuelta entre Arauz y Pérez esto podría variar no se sabe habrá que ver qué es lo que sucede en las siguientes horas ya que la diferencia es de apenas quince mil votos en la actualidad en su cuenta de Twitter muchísima atención el candidato de Pachacuti hablamos de Jaco Pérez mencionó que se cocina un fraude electoral en el Ecuador Néstor Aguilera voz de América Quito ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.